Ok, continúo con la grabación de esta cinta La cinta número 705 de Chuy Orduño Hoy 25 de abril de 2006 Conmemorando 8 años de grabaciones ininterrumpidas Primero como Lupe Gatica En los primeros 2006 volúmenes Y hoy 705 cintas como Chuy Orduño Que casualidad que nos encontramos hoy en este día Si vieras que venía pensando en ti Que me acariciabas y me despertabas con tus amores Que casualidad Que casualidad Si hace mucho tiempo que no te miro Como has estado Como has estado Que casualidad Hace tanto tiempo que no te miro como has estado Si vieras que venía pensando en ti Y ahora aquí estamos Y ahora aquí estamos Que casualidad Que casualidad Encontrarnos Otra vez Otra vez Que casualidad Que casualidad Hoy en este día Si vieras anoche Soñé de ti Que me acariciabas Y me despertabas Con tus amores Que casualidad Encontrarnos otra vez Hace mucho tiempo Que no te miro Como has estado Si vieras Yo venía Pensando en ti Ahora aquí estamos Me da tanto gusto Sería el destino Que casualidad Pero que casualidad Hace mucho tiempo Que no te miro Como has estado Si vieras Si vieras Que venía Pensando en ti Ahora aquí estamos Me da tanto gusto Sería el destino Que casualidad Que casualidad Muy bien ¿Vale? ¿Vale? Gracias.